bueno aquí mi gente aquí vamos llegando a la pista ahorita lo vamos a levantar ya que ya se levantó ya ya va la pista con la recta acá ya va en la recta mira ya va a verlo no va a parar de un solo le va a dar aquí te lo vas a la izquierda yo solo va a despegar mira para todo aquello viene detrás de nosotros si mira si no pero si va a apagar el motor y va a apagar el motor y va a apagar la turbina ahora no sé si no nos separaron el suelo de guardia ahí va ahí va la turbina ahí apagó el motor ahora se apuró la turbina te grabo para voy a decir que ahí va como le vemos la carita vamos a ver vamos a ver como le hagan hay más ¡Voy, sí! ¡Voy, sí! ¿Estás jajaja? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Por lo menos me gusta subirme a la rueda! ¡Por lo menos me gusta subirme a la rueda! van bajando las nubes ahorita por el suelo las nubes van bajando ahorita las nubes van bajando ahorita ay no lo pudo deslantear las nubes ya casi pasamos las nubes ven pasando las nubes este lo agarró y vamos viste que ya apagó las nubes ya menos ya va arriba de las nubes es que el problema era abajo por el viento que lo agarró al contrario cuando van cayendo lo agarró al contrario porque va frenando el avión con el viento al contrario que bonito se miran las nubes acá mira miren como ¿hsentiste? ría colorado jajaja jajaja ahorita vamos a ver el video para hacer muñeas de vida jajaja raro rutico sentiste miedo no hay que no no hay que no ¿Se toma una foto con su papá? ¿No? ¿Se toma una foto con su papá? ¿No? ¿Ponete ya la parpa? ¿Pero poneme la cámara nomás? ¿Poneme la cámara? ¿Para tomar la foto? ¿Para tomar la foto? ¿No? ¿No pones la cámara para tomar la foto? ¿No? ¿Ponete? ¿Ponete? ¿Ponete la cámara para tomar la foto? ¿Ponete ya la parte? ¿Ponete? ¿Ya? ¿Claro? ¿Claro? Aquí solo en las nubes te van viendo ya ¿Verdad? ¿Ya se siente? Aquí no se siente mucho ¿No? ¿Verdad? No, ¿Verdad? ¿Verdad? ¿iva! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Ya se terminó la gritazón Ya ahorita ya vamos bien elevado Aproximadamente son 2 horas 35 minutos Para llegar a El Salvador De aquí de Houston a El Salvador Vuelo directo sin escala Va a pasar otra nube, va a pasar otra nube Otra nube, va a pasar Otra nube Ya la pide yo aquí Ya la pide yo aquí, va a pasar otra nube Ya la pide yo aquí, va a pasar otra nube Espero que les guste el video, suscríbanse a mi canal El Paisa de El Salvador y denle like Ahí voy a estar subiendo más videos de los lugares donde vaya para El Salvador Espero grabar mucho y ahí lo voy a estar poniendo poco a poco Que bonito se mira la nube, se mira como que se fueran esponjas Algodón Se mira bien lindo No, 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 no Allá más o menos se mira aparte de esto, no más que por las nubes no se mira bien, porque como supuestamente va a llover, hay una tormenta que viene bien fuerte para hoy en la tarde. Espero les guste el video, cuando llegue a El Salvador voy a grabar otro video más, cuando ya aterriza en El Salvador. Espero que estén pendientes ahí de lo que vaya poniendo y denle like al video ahí o comenten que no les gustó y veremos como nos lo volvemos a hacer o algo.